Mudanza sorpresa de la montaña Gonul para que el nombre abandone Emanet. Wulshim viene al lugar de Ali. Se dice que habrá una separación explosiva en el final de temporada de Gonul Mountain, el fenómeno de producción de las pantallas TRT1. Wulshim Ali, quien es recordada por su papel de Dilek en la serie, será el nombre que despide la serie. Si bien este desarrollo molestó a los fanáticos de la serie, se hizo un reclamo de bomba. Según las últimas conversaciones en el backstage, Sla Turcolu se incluirá en la serie como pareja de Teine en la nueva temporada. Sin embargo, también afirmemos que la productora no se ha pronunciado sobre este tema movimiento sorpresa de Gonul Mountain para el nombre que dejó Emanet. Reemplaza a Wulshim Ali. Wulshim Ali, que logró convertirse en una de las series de televisión más vistas los sábados, experimentará una evolución explosiva en el final de la segunda temporada. Wulshim Ali, el deseo de la serie, se despedirá de la serie en el final de temporada. La muerte de Dilek aplastará a Teine. Por otro lado, está entre las acusaciones que se hablan en el backstage que Sla Turcolu, quien dejó la serie Emanet, participará en la serie Gonul Mountain. Dirá el actor principal descanso. En el final de temporada de Mount Gonul, se dice que habrá una separación explosiva. Es una de las acusaciones que Dilek perderá la vida con su bebé en el útero. Si bien este desarrollo molestó a los fanáticos de la serie, se hizo un reclamo de bomba. Llegando a la montaña Gonul. Según las últimas conversaciones en el backstage, Sla Turcolu se incluirá en la serie como pareja de Teine en la nueva temporada. Gracias. 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 Gracias.